Siempre aquí te baila de lua, siempre, siempre aquí darte una puta ¡Ese remix! No te debes dar vergüenza, dale pa' acá y suéltate De poco se crema, no te da miedo, no Con mi muela cama te comportas como Tú te comportas como Tú te comportas como Tú te comportas como Tapu, tapu Siente como contigo te lo disfruta Échate pa' acá y no me discusa Si yo sé que duele bien, que duele bien Siente como contigo te lo disfruta Échate pa' acá y no me discusa Si yo sé que duele bien, que duele bien Es que duele bien, que duele bien Es que duele bien, que duele bien Es que duele bien, que duele bien Ella pasa todo lo duro duro en el culeo Que la viejo está en el suelo, con la entrada el perreo Una queque, una satira de seco Tú sabes quiénes somos J. King con el de la deo Siempre aquí, bajo aquí calao, con la pera Hola Gucci, hola Louie Y fumando mucho mela, mucho Gucci, mucho sour A los Chilo, Wee Califar y su amiga en la uni de gritan Ella es una groupie, siempre tiene cicala la pussy Si pasa todo lo pavo, traga po' como suchi Cuchi cuchi, frutti frutti Agradece a donde sea la pude Ella es una groupie, siempre tiene cicala la pussy Si pasa todo lo pavo, traga po' como suchi Cuchi cuchi, frutti frutti Agradece a donde sea la pude Al que hagan el pan Delejos se te nota que te gustan los plazeres Sangueos en hoteles, estos tipos de moteles Te rega fuego, más tú fumas y hasta hueles Y le metes mano a los hombres y a las mujeres A mí me dicen que tú bebes y tú fumas Te pasas de las rayas, te pones ruda Y si te engañas, tú bebes y tú fumas Trae de lo tuyo pa' que los míos no consumas A mí me dicen que tú bebes y tú fumas Te pasas de las rayas, te pones ruda Y si te engañas, tú bebes y tú fumas Trae de lo tuyo pa' que los míos no consumas A mí no hay sustancia pa' ti Es que tú eres bien prostituta como piedra Bella bella acá, aguanta más que una yegua Conchea huevo de desayuno, alborso y de cena Se lo entierra, se viene, se caga y se vea Se le vuelve y llega, corrió como diablo Y no se monte en tu carro a menos que sea del año Y si te dicen puta, tú te ofendas y te sientas mal Está tu madre y mi madre, somos dos hijos de la gran Puta salga, fuego, cohetes, plegetónica Dale popo, fuerte roto y se pone en órbita Sátira, sátira, tú sabes la masculina Cuando tragó dijo que sabía a jugo de china El chinazi, en la fantástica Dijo que quiere un frío con el J.G. y el Maxi No te confundas, es el chino de los nix Es el que parte el remix, tú sabes el chino nix No, sí, no sé, como conmigo te lo disfruta Échame por acá y no me disfruta Si yo sé que duele bien, porque duele bien No, 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 no No, sí, no sé, como conmigo te lo disfruta Échame por acá y no me disfruta Si yo sé que duele bien, que duele bien Es que duele bien, que duele bien Es que duele bien, que duele bien Es que duele bien, que duele bien A llamarle a esta puta a ver si lo cojo Ay, 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 que en casa tú le dices putazo, pendejo No te empojones Pero una puta y qué, carajo, maldito Y si dice que no se deja, que ella trata pero no pendeja Ganadores, alentico, asesino, brincando Tomeco perfecto, cuando entro la conecto Y enseguida me dicen Empújame la conmigo La pongo a volar Yo meto una mamá de campeonato La pueteo duro y el joyete le retrato La segunda ronda con J. King y Mastimán Sean finas, puta afuera, pa'l matadero es que va Sé que anda suelta y sola Anda reventando a los hombres Como revientan la pistola Bueno, si más duro es que está, no hay Que la le tenga el pasar, no hay No hay que hacer preguntas, ya tú eres adulta Dime si te gusta, si te lo disfruta Te va haciendo fuego, porque a la baby le gusta Pero algunas se molestan porque le decimos puta Ella dice que como un gallo lo viste Lo meto en la cocina hasta encima el freezer Ella se ha movido todo desde lo quince Y se vuelve un poco en el que me alucince Que tú eres un escordeo Que por eso juegas un novio que dejo Que te pasas pa' la esquina con un chojo de macho Y en la cama de estos cuantos chingando te cacho En la primera cita ella no quiere na' En la segunda tal vez la ponga a mamar En la tercera cita si no quiere chingar Si no te sueltas na', deja las pies a joya' Onda Swipe, dale que salgancha ya el periólogo Yo no creo en ningún monólogo, soy psicólogo Yo sé que a ti te gusta el apajero en el estómago Y pa' que a tu bellaquera llegó tu sexólogo Víjame a el galbo más falgo Si se caer del poco corto el cuarto te calgo Y después que te cuente el reposo es lo que recalgo A mí me gustan gordos y largos Tu reputación pa'l que no te conoce Es que tú eres una santa pero después de las doce No te importa quien se joda, respeto y te goce Supe, supe, traga, no te suelto hasta que tose Siente como conmigo se lo disfruta Échate pa'l y no me discuta Si yo sé que suele bien, que suele bien Siente como conmigo se lo disfruta Échate pa'l y no me discuta Si yo sé que suele bien, que suele bien Es 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 que suele bien Ay mami tranquila Que dije que deje la perca Que yo sé por donde viena corrió la sequía en la mecha Y como yo no soy un santa y tu mirada me tienta Así que tú prendes fuego yo te voy a pegar la mecha Ay dale suelta a ti mami Ponte el friki pa' mi, pa' mi Ay dale que estoy ready pa' ti Vamos a ver si tú eres brava Que tengo ready el fusil Mami esta es tu canción Con ella te voy a partir Ay dale suelta a ti mami Ponte el friki pa' mi, pa' mi Ay dale que estoy ready pa' ti Vamos a ver si tú eres brava Que tengo ready el fusil Mami esta es tu canción Con ella te voy a partir Siempre quise bailar la nueva Siempre quise hacerlo una puta Siempre aquí se baila la nube Siempre, siempre, siempre quise hacerle una puta Y tengo cosas frentes y está libre de pecado Mientras algo tiene así retrocede Y a quien no le gusta Cuántas son mal, yo sé que te gusta Cuántas son mal Y esto es la manera de expresión Que ella quiera que quiero Que ella quiera que tengo Quiero matarla contigo Que ella quiera que tengo La gana que yo te tengo Y se me daña la mente Cuando en la cama te comportas Como, tú te comportas Como, tú te comportas Como, tú te comportas Como, tú te comportas La puta Siempre, como conmigo te lo disfruta Échate pa' acá y no me disputa Si yo sé que tú eres bien Que tú eres bien Este es el Riva y chorro de cabrones Jajaja Fue, fue de una mamá de campeonato Fue, fue de una mamá de campeonato Mortde rada Fue, fue de una mamá de campeonato Fue, fue de una mamá de manejar Ljiang, Tvian Loyann Llé erhö Lo de la verdadera situación Llé affecta Comey Zung B&G El Emperador Galante El Emperador Galante Gaby Music Gaby Music Soy Soprano Mami, que tu eres bien puta J King y el Maxima J King y el Maxima J King y el Maxima La segunda ronda con J King y Maxima Porque pa hombres HP como yo Hay mujeres como tu Oca Oca Bienvenido a nuestro mundo El mundo de queridos perreos Lo que sera la antesala Del disco del año de los sucesores